Hola, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro en la colonia Constitución y mire, usted pensará que es un, este, como, es un basurero municipal, no, 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 es un predio en esta colonia sobre la calle México y mire, esto, esto lo vemos muy, muy cotidianamente aquí en Rosarito, bastante basura, como ven, bastantes muebles y demás escombro que tenemos, que tiene aquí este, este predio, no está acercado, no, no tiene ninguna, ninguna malla que divida lo que es el terreno con la calle y es por ello que las personas vienen y depositan la basura, llantas, muchas cosas, muchas cosas, la verdad, mucha basura, es impresionante como van a acumulando poco a poco, algunos indigentes, toda esta, toda esta basura, vemos partes de los colchones, sillones, llantas, televisiones, sabe que esto lo realizan todas las noches, hacen recorridos las personas con algunos carritos, algunas carriolas, sabemos que es su forma de vivir de estas personas que deambulan por las calles y recolectan esta basura, pero también debería de haber una responsabilidad por parte del dueño del predio y cercar su terreno, ya que esto va a seguir sucediendo aquí en Playas de Rosarito, con imágenes de Osel Quiñones, José Pérez Reportero.